Me mola el programa todo, pero es que la cabecera es súper larga. Si no fuera por la cabecera que es muy larga, sería mi programa favorito. Qué buenas las guionistas, pero qué pena la cabecera. Don Héctor está muy gracioso, pero es que la cabecera es muy larga. En Hora 20 y pico somos muy sensibles a vuestros comentarios. De hecho, yo lo que hago antes de irme a dormir todos los días es leer todos los comentarios que hay en YouTube sobre el programa y reflexiono. Hemos notado que hay una constante, y es que muchos de vosotros y vosotras creéis que la cabecera es muy larga. Así que hemos tomado las medidas pertinentes para ahorraros el sufrimiento, porque sabemos que hay gente que lo pasa mal con esos 50 segundos de cabecera que tanto nos costó montar a Beapolo y a mí. Especialmente a mí. Así que a partir de hoy implementamos un botón que veréis en la esquina inferior de vuestras pantallas que dice omitir introducción y que al pulsarlo evitará que sufráis. Hoy es un gran día para todos los 20 pickers. A partir de hoy podréis omitir la introducción. Cabecera Bea. Gracias por ver el video. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. ¿No os vais a creer en qué consiste el plan? ¡Billets para todes! Todos conocen la medida más importante, la bonificación, la reducción de un mínimo de 20 céntimos en cada litro de combustible, una reducción en la que el Estado aportará 15 céntimos. Conocen también las medidas destinadas a prohibir el despido a aquellas empresas que perciban ayudas directas y también la limitación extraordinaria a la revisión de los alquileres durante estos tres meses. En un principio iban a bajar el combustible solo para los transportistas, pero al final el gobierno ha pensado que todo el mundo tiene derecho a quemarse a Lobonzo. ¡Su puta madre! Yoli Citas, la gran esperanza roja, también ha conseguido que haya dinero para sus cosas comunistas. Incorporamos dos prohibiciones para despedir. Una, establecemos un mandato desde el legislador que es, será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. ¡Ay, qué putada, joder! Este programa consume mucha luz. Dios, ¿cómo podría yo despedir gente entonces? ¿Y si lo hacemos con velas? A ver, yo creo que así se ve bien, ¿no? La putada es que no se me ve a mí, que es lo que importa. Pues mira, os vais a librar por eso. ¡Sus norma! Andalucía, esa tierra cuyo pegamento es el amor incontestable a San Juan y Medio, se enfrentará en breve a unas nuevas elecciones autonómicas y la Yoli Citas ha visto la ocasión perfecta para ejecutar su plan maestro. Construir una confluencia de fuerzas de izquierda para gobernarles a todes. Una confluencia para atraer votantes y atarles al comunismo narcosindicalista de las tinieblas. Ojalá entendiese estas referencias. La comunidad andaluza la formarán Podemos, Izquierda Unida, Más País, EQUO, dos partidos andalucistas, todos bajo la batuta de la Yoli lanzando una metralleta de datos contra la oposición. En plan... Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. ¡7.296! Le voy a dar los datos. ¡Vale, ya está! La que no participará en esta confluencia, la Boromir de esta... Boromir, Boromir, Boromir. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. De esta comunidad es la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rufián. Bueno, el andalucismo de izquierda, la necesidad de una fuerza política que se autorreferencie aquí, tome las decisiones aquí y sus posiciones políticas no dependan de los partidos que tienen sede en Madrid. Es decir, no dependan de si en Madrid está gobernando mi partido o no. Esto, Teresa, el nacionalismo de izquierdas no existe en Andalucía ni en ningún sitio, porque recordad, niños... ¡Ser nacionalista es de facha! Moñeco lleva 44 días sin ser investido y ha conseguido el único hito de su vida. Ser la investidura más tardía de la historia de Castilla y León. Un retraso récord que se produce por las exigencias de Vox. Momento. Un partido de ultraderecha y la palabra retraso en la misma frase. Haceos el chiste en casa. Os propongo que seáis vosotros mismos quienes lo descubráis. Lo bueno de que no esté el PP todavía gobernando es que este ratito no están robando. Pero España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a robar... Lo malo es que Mañueco quiere formar gobierno antes de que se aclare la investigación judicial sobre sus primarias, así que es capaz de aceptar cualquier cosa por desesperación. Yo les recomiendo que se vaya comprando crema solar, factor 90, porque va a pasar mucho rato cara al sol. Sí, falacista. Y ayer os contábamos que Spinacci de Limonte Fusky tiene el sueldo embargado. Hoy tenemos un par de novedades porque siempre se puede caer más bajo cuando tu animal espiritual es un puto aguilucho. Un día después de que Infolibre publicara que los bienes de Spinacci desaparecieron de su declaración antes de ser condenado a pagar una deuda, el propio Spinacci ha dado explicaciones y ha pagado. Bien. Para que luego digan que la prensa no sirve de nada. ¡Pobrechito Spinacci! Que explicó ayer en Twitter que no pagó la deuda porque no sabía dónde se pagaba Hacienda. Eh, Spinacci, pocas cosas más fáciles hay en la vida que pagar a Hacienda. Se puede hacer de mil maneras, por teléfono, por internet, en el chino de abajo, con efectivo, con Bizum, con Paypal. Con coca, con putas. Mientras tanto, en el PP, quiere que Dedazos Ayuso tenga un papel fundamental en la oposición al gobierno. Y aunque no quisiera, le iba a dar igual porque ella hace básicamente lo que quiere, aunque a veces dé escalofríos. ¿Me estás grabando? El heredero, sin dislexia, de Mariano Rajoy, dice que quiere darle libertad a Lady Madrid. Pero ¿cómo le vas a dar libertad si la libertad la inventó ella? Para dársela a su hermano. La familia es lo más importante que tenemos. ¿Será que ella te deja darle un papel fundamental? De hecho, esta confusión sobre quién manda en el partido está empezando a ser un problema para muchos. Ojo a lo que dijo ayer Margallo en el programa ese que echan aquí por las noches, que ahora no recuerdo cómo se llama. Dentro de las alas que tiene el Partido Popular, yo diría que está muy, muy en el centro. Y por tanto, los de Extremo Centro estamos muy, muy confortados con la llegada de Isabel... De... ¡Ja, ja, ja! Es el absus. ¡Ay, Aymar, Aymar, Aymar! ¡Hola, que qué! El circo que tienes ahí montado. Te crecen los enanos, Aymar. No te haces con las riendas de eso. Eso cada día es más la vida moderna. Cualquier día Margallo enseña a la polla. ¡Payaso! Yo, que ya tengo una edad y soy un poquito yayo, tengo un truco para no tener lapsus como Margallo. Les pido a mis guionistas que me hagan el guión con dibujitos. Número 7, que dibuja muy bien. Mirad. Cuando hablamos de la guerra, Putin malo. Y esto ya me queda claro. Cuando hablamos de Pretty, para saber si me quiere o no me quiere, pues esto ya lo veo yo y ya me queda... Ah, que este es el sobre de Moncloa. No, de esto no hablamos. Y ya, pues con esto, pues me queda claro. ¿Eh? ¡Hala! ¿Ves qué bien, José Manuel? Dile a Carmen Calvo que te haga unos dibujos. Que le encantan las manualidades. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha enfrentado a otra moción de censura y ya van dos desde que ganó las elecciones en julio. El hombre pegado a un sombrero gigante ha superado de nuevo la moción, en la que han votado 54 parlamentarios en contra y 55 a favor. Poco me parece. ¡Uy! Con los pelos, Castillo. A ver, si quieres un apoyo más, te mandamos a Alberto Casero. La derecha peruana sigue luchando contra el nuevo gobierno porque a ellos solo les gusta la política cuando mandan ellos y acusan a Castillo de corrupción. Ah, te pueden echar por eso allí. Yo dimito. Fíjate que adelantaos, aquí no... Qué envidia. Bolsonaro ha vuelto a ser ingresado por problemas intestinales. El presidente de Brasil ha sido ingresado numerosas veces por este motivo, ya que a los médicos les resulta difícil distinguir dónde acaba él y dónde empieza la mierda. Chiste, humor, creatividad... Y según el economista, tras la guerra de Ucrania, Latinoamérica puede convertirse en un oasis geopolítico por sus materias primas. Oasis geopolítico, he dicho. Oasis geopolítico. Si lo dices tres veces, te dan el carnet de tertuliano de la sexta. Mientras Occidente se cierra a las materias primas de Rusia, Brasil, Chile, Argentina, Colombia o México se postulan como una opción muy atractiva. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, lo mejor. Latinoamérica, lo mejor. Después de Portugal, lo mejor. Nos deberíamos anexionar todos, pero esta vez sin genocidios. O sea, de buen rollo. Todos, una sola tierra. Fuera océano, solo tierra. De hecho, yo tengo un amigo allí y ya le he pedido que me haga un hueco. Yo te invitaría, Héctor, porque es que no hay sitio para más aquí. No cabemos más. A mí lo que me gustaría es una inmigración ordenada, pero es que no podéis venir todos. Tú serías aquí un mena, prácticamente, con la edad que tienes. Un mena. Ya lo siento, ¿eh? Pero aquí no cabemos más. Está enfadado porque le gané al padre el otro día. Payaso. Lo de Ucrania y Rusia. La guerra en Ucrania continúa y la situación sigue siendo la misma de ayer. Está todo muy mal. Y según el Wall Street Journal, después de la reunión de ayer entre ambos bandos, Abramovich y al menos dos integrantes más de la delegación ucraniana han sufrido síntomas de envenenamiento. Es mejor eso que morirse. Los síntomas son ojos rojos, descamación de la piel en la cara y las manos, lagrimeo constante y doloroso... Bueno, pues ya sabes, jovenzuelo. Cuando llegues a casa con estos síntomas y te pregunte tu madre, le dices... ¿Qué me han envenenado, mamá? No fumo petas. Las guerras modernas son como el coche que no puedes permitirte, híbridas. Esto significa que no se libran solo entre trincheras, sino también en internet. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? No, en serio. ¿Este quién es, joder? ¿Que es un robo ruso o qué coño? Bueno, le podemos preguntar al CNI que ha publicado un informe advirtiendo de que Rusia lanzará ciberataques en los próximos días sobre objetivos españoles. Ojalá sea antes del jueves y ojalá sea aquí en láser. Y así no tengo que venir. Si además aquí ya sabemos cómo es un ciberataque. Que hace tres años... Madre mía la que se lió. ¡Hackea esto! ¡Hackea esto! Afortunadamente después de aquello se tomaron medidas para que no vuelva a pasar. Ahora tenemos Windows 98 y la contraseña en todos los ordenadores es IñakiVuelve2022. Iñaki, la I con mayúscula. Flora y fauna. España quiere cultivar más girasol para depender menos de las importaciones, ya que consume menos agua y se vende un 25% más caro que hace un año. ¡Vamos ahí con la marca España! Nos sale barato producir y lo vendemos caro. Donde haya especulación, allí habrá un español. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Y encima dan pipas que es lo único que vamos a poder comer durante los próximos años. ¡Todo ventajas! Y hasta aquí hora veintipico. Una cosa muy importante antes de despedirnos. Ser malos. Buenas noches, colegas. Me gustan a mí las velas, ¿eh? Que le da un punto... Claro, ahora entiendo a los de la COPE. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Apago, apago. ¡Hostia! ¡Vamos!